Pero apenas estamos comenzando con la desgracia de Neney Cabrera y por qué él podría ser el próximo Lisandro Macarrulla. Llega al partido, gana el PRM, Luis es presidente, le dan un cargo, director general de proyectos especiales de la presidencia. Neney Cabrera, el próximo Lisandro Macarrulla. A ver, yo no quiero en este comentario irme en la línea típica al más puro estilo Dunia de Wind. Si se da un señalamiento X, ya usted es culpable. Y San se acabó. Yo soy, como siempre lo he dicho, soy amante y defensor de la presunción de inocencia. Si de usted se dice una cosa, a usted hay que probarle en un juicio que usted es culpable. Ya sea Juancito Pérez o ya sea, en este caso, Neney Cabrera. Oigan por qué Neney Cabrera puede ser el próximo Lisandro Macarrulla sin necesidad incluso de que se pruebe culpable. Por ejemplo, lo que se señala en los reportajes que salieron en el informe de Alicia Ortega. Y para caer en cuenta de por qué Neney Cabrera puede ser el próximo Lisandro Macarrulla, tenemos que irnos a su perfil. ¿Quién es Neney? Y bueno, es un empresario exitoso, es una persona que tiene un accionar político de larga data. Se le vinculó, o se vinculó más bien él durante mucho tiempo a Miguel Vargas Maldonado. Y es aquí donde comienza su desgracia. No por ser amigo de Miguel Vargas, sino por lo siguiente. Cuando Luis Abinader estaba en el punto, digamos, más increciendo de su campaña política, en donde se vislumbraba que en efecto podía ser el próximo presidente, es Luis Abinader quien va a reclutar a Neney Cabrera. Porque son amigos, se conocen como empresarios, como políticos. Y es Luis Abinader quien va a reclutar. Y uso aquí el argot del baloncesto de la NBA cuando un jugador de un equipo va a conversar con su amigo que está en otro equipo para hacer que finalmente se vaya al equipo donde él está, como hizo Draymond Green con Kevin Durant. Eso hizo Luis Abinader con Neney Cabrera. Lo fue a reclutar, lo convenció, y Neney, el amigo de Luis Abinader, ingresa al PRM. ¿Y por qué subrayo el amigo de Luis Abinader? Porque esa fue su primera desgracia. Neney Cabrera nunca fue visto, y de hecho al día de hoy no lo es, como un PRMista nativo, un PRMista orgánico, un PRMista endógeno. No, es visto como un PRM, como un ADBENEDISO. Y de hecho, en su caso se da una condición muy particular. Es rechazado por las bases y es rechazado por la cúpula empresarial. Ojo, rechazado a nivel político, porque lo ven como un oportunista, lo ven como un ARRIBista. Ya con eso es suficiente para usted saber que en política, si usted llega a ocupar un cargo importante en donde se manejen recursos, y al mismo tiempo usted no es bien visto ni por las bases, ni por la cúpula económica de ese partido, usted tiene que estar consciente de que usted es un candidato 1A a ser el próximo cordero a sacrificar. Pero apenas estamos comenzando con la desgracia de Nenei Cabrera y por qué él podría ser el próximo Lisandro Macarrulla. Llega al partido, gana el PRM, Luis es presidente, le dan un cargo, director general de proyectos especiales de la presidencia. Se manejan recursos ahí. Ya ustedes conocen los reportajes de Alicia y conocen el tema de la herencia. Ese es un tema delicado, porque si se mira superficialmente, da la impresión o daría la impresión de que Nenei Cabrera aprovechó que está en su gobierno y fue al banco de reservas, le aprobaron un préstamo poniendo unas propiedades en garantía. Y el caso cuando usted lo mira desde fuera, hasta gracioso parece. Porque si esas propiedades inflaron su valor para obtener un préstamo a un precio más elevado, en el momento mismo que el banco dijo que esos bienes raíces costaban tanto, pues ya ese es el monto en el mercado. Entonces, viene la hermana de él, supuestamente, y le reclama una herencia que hay que pagarle al precio que él cotizó en el banco, que es un precio mucho mayor al que se le repartió inicialmente la herencia a ella. Pero ese no es mi tema aquí. Mi tema aquí es el juego de poder. Mi tema aquí es lo político. ¿Por qué Nenei Cabrera cae en desgracia? Y ya dije una razón. El hecho de que él es el amigo de Luis Abinader. Él no es el individuo, el elemento que se echó la campaña arriba. Y le dan un cargo. Eso, él tiene que estar consciente de que cae mal. Ahora bien, vámonos a Luis Abinader. Al igual que en el caso de Lisandro Macarrulla, con el caso de Nenei Cabrera, Luis Abinader no la está pasando bien. Y no la está pasando bien por el hecho de que fue él quien fue a buscar a Nenei Cabrera. Si fuese inversa la condición, me explico. Si es que Nenei va a josear un buen dominicano que Luis Abinader lo deje entrar a un proyecto que se vislumbra exitoso, ahí la cosa cambia. Ahí Luis Abinader tiene el derecho, ipso facto, a que si él entiende que Nenei Cabrera le quedó mal destituirlo. Pero, como se trata de que Luis lo fue a buscar a él, como se trata del hecho de que Luis le pidió que salga de un proyecto X, aunque sabemos que ese proyecto no tenía en el momento la más mínima posibilidad de llegar a nada, pero fue Luis que le dijo, ven para acá. Fue Luis que lo sacó de su zona de confort. Ahí hay un imperativo moral que hace que Luis Abinader se frene. ¡Se frene! Y ya entonces tenga que ser el amigo quien sea consecuente. Además, usted nunca va a ver, oigan bien esto, usted nunca va a ver a un presidente hablando con un amigo al cual nombraron un cargo y recriminándole que traicionó su confianza. Eso no se maneja así. Puede ser que en un proyecto empresarial, quizás, un amigo a otro, pero nunca en el campo político. Muy, pero muy difícil que nos encontremos con una anécdota en donde el presidente tal, jaló a capítulo a su amigo, lo rellenó. No funciona así. Lo que procede es destituirlo y tiempo después, cuando ese señor deje de ser presidente, pueden hablar. ¿Qué pasó, de hecho, con Leónel Fernández y un general que le hizo una rabieta pública y el presidente tuvo que destituirlo y tiempo después, en su segundo mandato, se volvieron a encontrar, hicieron las paces y, de hecho, el presidente hasta lo nombró en un cargo. Habló de Leónel y me reservo de momento el nombre de ese general. Pero, señores, Luis Abinadera ahora tiene que esperar, en caso de que el asunto de Nenei se agudice, a que sea Nenei quien haga lo que hizo Lisandro. Y aquí viene el otro punto de por qué, en efecto, Nenei Cabrera puede ser el próximo Lisandro Macarrulla. Hay un asunto ahí. Nenei puso al presidente a inaugurar una zona de pesaje, algo que a mí no me queda claro, en un proyecto de residuos sólidos, como si fuese una zona de transferencia. Y si eso explota al presidente, eso no le va a caer nada bien. Claro, digo si explota porque, como dije antes, siempre tengo que trabajar con la presunción de inocencia. Por lo menos este caballero que está aquí, trabaja de esa manera. Ahora bien, ¿por qué Lisandro Macarrulla compromete a Nenei Cabrera? Por algo simple y básico. Si un ministro de la presidencia se vio obligado a pedir una renuncia disfrazada, o a renunciar más bien con una licencia disfrazada como tal, o sea, disfrazada, la licencia, pido una licencia, él sabe que es muy difícil que él vuelva, pero amén. Si un ministro de la presidencia, que es el brazo derecho de un mandatario, se vio obligado a hacer un stop, cuando incluso se trataba de un hecho que no lo involucraba a él, sino a su hijo, y también aquí tenemos que hablar claro, se supone que jurídicamente hablando nadie puede cargar la culpa del otro, pero aún así, Lisandro Macarrulla tuvo que renunciar, que no será un director general de un proyecto que se vea involucrado en situaciones nada prístinas que lo involucren directamente a él. Ya me están copiando por qué digo entonces, en efecto, que Nenei Cabrera puede ser el próximo Lisandro Macarrulla. Pero además, y dejé lo mejor para el final, Nenei Cabrera, yo tengo la impresión de que lo que voy a decir fue un rumor que lo esparció gente que quiera hacerle daño a él, que Nenei Cabrera tenía un proyecto presidencial en el PRM, sabiendo Nenei que él en ese partido a ese segundo no cae bien, por lo que dije al principio. Yo no puedo creer que Nenei Cabrera sea políticamente tan, digamos, desaterrizado. Yo pudiera creer más bien que alguien que quiera hacerle daño a Nenei y que quiere o que tiene interés en lacerar la buena relación que tiene Nenei con el presidente, lanzó esa cortina de humo. Ese quiere candidatearse, que en efecto es el tipo de cosas que cae mal a los presidentes, que sus amigos, los que capitalizan la oportunidad que les da el presidente, vayan más allá de hacer una buena labor en el cargo y se les mete en la cabeza que ellos también pueden ser presidentes. Ese rumor le hace mucho daño a Nenei Cabrera. Si usted a ese rumor le suma todo lo otro, le suma el tema Lisandro Macarrulla y cómo la licencia del ex o del primer ministro en stop, perdón, quise decir el ministro de la presidencia, cómo eso predispone al resto de los funcionarios y en efecto cuando usted suma todo eso, ya usted ve que Nenei Cabrera está en el lugar número uno, en el ranking de funcionarios que se pueden ver arrastrados por la ola Macarrulla. Los clasificados de impolíticamente correctos, estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener digamos la oportunidad ¿no? de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados es impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo todo en leather doble zoom roof seis cilindros por cierto este coche tiene un driving sencillamente espectacular se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha ¿no? y muy, al diseño es tremendo también señores este, este, este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares 115 mil dólares en un mercado local pero, este en particular está a un precio de oportunidad año 2018 este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo por ejemplo, andando en las calles de Santo Domingo con él color rojo por dentro tú también puedes, digamos, darle una juridita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que, que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto puede ser un vehículo, puede ser una casa en fin, no tienes que pagar por ello solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta los clasificados de impolíticamente correcto vamos a llegar a la oficina no, un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo realmente se siente una gran diferencia por así decirlo y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial para las parejas de esposos un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido con disertaciones, por ejemplo del pastor Carlos Peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado estamos en Patreon hemos habilitado nuestro Patreon para que tú nos ayudes a continuar adelante nos encanta esto que hacemos actualmente somos un equipo de 10 personas continuamos expandiéndonos y entendemos que no puede existir mejor financiista para impolíticamente correcto que aquellas personas que día tras día dedican su tiempo a, digamos, consumir nuestros contenidos ahora mismo tú puedes en esta etiqueta que está acá arriba hacer clic y entrar y ver el abanico de opciones para aportar a impolíticamente correcto a TerraDAR 3.0 el otro canal de Neody Santos y se me quedaba donde se cae el show gracias a todos ustedes por apoyarnos y por cierto la gente que no se ha suscrito que lo haga que active la campanita que comente que comparta y que dé like o dislike no importa el punto es que interactúes con nosotros porque con esto nos ayudas ¿no? a tener relevancia de cara a YouTube gracias por todo digamos todo todo el humano apoyo a que estos sigan bien señores yo quiero que lleguemos a los 200.000 suscriptores díganme si tú eres de lo que no se ha suscrito hazlo ahora activa la campanita de notificación comparte comenta da like o dislike interactúa con nosotros pero danos esa suscripción para llegar a esos 200.000 y continuar creciendo la farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo los medicamentos están un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una solución para toda tu existencia ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre como ellos hacen posible que tu te conectes con la energía más eficiente pura y limpia que es la energía del sol voy directo al grano con este tema oigan bien que lo estoy diciendo hoy guarden descarguen este video si Danilo Medina insiste con el tema de Margarita que todo pinta que será así Abel Martínez se va de ese partido yo no sé si se va a ser presidente de un partido minoritario pero me luce me luce que se iría a la fuerza del pueblo y no sé que se negocie allí porque para serles honestos se ha hablado en el pasado incluso de Abel ser el candidato presidencial de la fuerza del pueblo algo que veo imposible no creo que Lonel Fernández ceda esa plaza más bien veo posible que Abel sea el vicepresidente de León Fernández con el compromiso político de que inmediatamente culmine esa dupla constitucionalmente hablando Abel sea el candidato presidencial de la fuerza del pueblo así lo veo ahora lo que tiene que quedar es lo que estoy revelando aquí ya está la voluntad ya el mismo Abel Martínez habló con Danilo Medina y se lo dijo usted no puede exponerse o no puede exponer más bien el partido a una próxima a una nueva división refiriéndose en este caso a él mismo porque amén de que Francisco Domínguez Brito está en la misma tesitura de Abel Martínez pero la realidad es que si ya Danilo Medina pudo manejar a Francisco Domínguez Brito en el pasado lo que se pronostica es que pueda hacerlo en el futuro en el presente futuro en todo caso aquí el que tiene el estigma o la etiqueta de indomable es Abel Martínez y cuando vimos esa encuesta que citó habló comentó Martínez Pozo en donde Margarita tenía por encima de un 40 y Abel Martínez tenía un 30 y pico ya ustedes saben lo que indica eso es una forma cuasi burda de tratar de manipular a la opinión pública pero sobre todo manipular digamos la percepción incluso internamente en el mismo partido de la liberación dominicana no sé si esta disposición de Abel Martínez tenga incluso contemplado que si el asunto se pone ra con ra ir más allá y hacer lo que he dicho aquí arrancarle políticamente la cabeza a Danilo Medina yo no sé en qué punto él hizo me refiero a Abel Martínez ese análisis de que Danilo Medina lo iba a apoyar sueña pajarito como dicen en un campo por ahí sueña pilarín I don't know pero ya al menos Abel está claro de eso y ya se olió esta trama para imponer a Margarita Sedeño y usted dirá bueno pero al final del día Margarita pudiese negociar con Leonel cuál es el asunto cuál es el apuro bueno el apuro es que si Margarita es la candidata y es ella la que negocia con Leonel le quita total protagonismo a Abel Martínez en ese sentido no es lo mismo porque en todo caso ella como candidata del partido es la que tiene derecho a eso y obviamente las cosas que ella va a negociar con Leonel Fernández ni son las cosas que negociaría Abel Martínez ni estaría este último en esa ecuación me están comprendiendo ya Abel entonces se vería obligado a repetir como alcalde en Santiago pero aquí viene un dato eso es cierto se quedará en el PLD pero aquí viene un dato él va a competir por la alcaldía en Santiago sabiendo él que tendrá a Danilo Medina en contra porque él tiene que saber que Danilo Medina no le va a perdonar esa rabieta y que Danilo Medina preferiría en Santiago a un candidato de otro partido antes que tener a un Abel Martínez que fue capaz o que osó desafiarlo internamente y con eso ejerciendo un liderazgo del paleolítico Danilo Medina mandaría el mensaje de que aún hoy en ese partido nadie lo puede desafiar porque si lo desafían él entonces les arranca la cabeza políticamente como hizo con Domingo Contreras en su momento así están las cosas en el partido de la liberación dominicana repito Abel Martínez dispuesto a irse de esa organización si le ponen a Margarita Cedeño como candidata presidencial y voy a dar un avance la próxima jugada de Danilo Medina si eso ocurre es proponerle y convencer a Francisco Domínguez Prito de aceptar ser el candidato vicepresidencial de Margarita de Margarita de Margarita de Margarita CC por Antarctica Films Argentina